¡Jua! Las sombras se me estuñen, las niñas no me pasan, porque te espero a mí, solo a mí, solo a ti. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando pasas, me dejas atoritado, me dejas en momentos, me hablas y me vuelvo a ser. Quiero la izquierda porque tú, porque tú ya no me amas, porque tú no me amas, y yo te estoy mirando, y me estoy acercando, y tú me das la espalda porque no quieres nada, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué? Yo no vivo las calidades que tú buscas. Y dime por qué, por qué, por qué, ¿por qué tú no me miras? ¿Por qué tú no me amas cuando tú caminas? Y me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco. Las alas se me paran, las cosas se me hacen más difícil. No puedo tragar, no puedo disculpir, tú me tienes abucheado, me tienes loco, mujer. Ay, 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 ay Y ahora no sé qué hacer, no sé qué hacer sin ti Y ahora yo no sé, no sé qué hacer sin ti Y no me quieres, yo te adoro, no me quieres, yo te adoro Me muero por ti, mujer, me muero por ti, mujer ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Ay, 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 ay Chiquita, ¿por qué no? Caminas frente a mí ¿Por qué me das la espalda cuando yo te quiero ver? Y así tú me desprecias, y yo te quiero más Y más, y más, y más, y más, y más, y más Dale, llavete Camina usted, para poder apreciar lo que traes Camina usted, para poder apreciar lo que traes Camina usted, para poder apreciar lo que traes